¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Tudo bien? ¿Tudo bon? Bienvenidos a nuestro nuevo video, chicos. En el video de hoy vamos a decir lo que es amor para cada uno. Él va a decir lo que es amor para él, y yo voy a decir lo que es amor para mí. No sé lo que va a decir y no sé lo que voy a decir, así que esto va a ser totalmente natural. Y nos diga en los comentarios qué amor es para ti. Y por favor, si no te acuerdas con lo que decimos, es solo nuestra opinión, ¿ok? Amor, para mí, es lo que piensas para alguien en un modo de espíritu, inocente, ¿sabes? No hablamos de sexo, de dinero o algo así. Para ti, esa persona es la persona que puedes ver que has pasado toda tu vida con esa persona. Es como si te confieses en una persona, te darás tu vida a esa persona. Quiero decir, ok, yo solo siento que si necesitas algo, si necesitas ayuda, si necesitas apoyo, si necesitas apoyo, siempre estaré aquí para cuidarte de ti. Para mí, amor es amor y ser amor, en el sentido de que te darás algo, pero no te darás nada para recibir lo mismo. Te darás algo porque te darás feliz, ¿sabes? Por ejemplo, yo lo amo mucho, pero lo amo no porque quiero que me guste mal. Claro que quiero, pero ese no es mi principal propósito. Lo hago porque verlo feliz me hace feliz, ¿sabes? Es algo que te hace feliz y no recibir nada mal. Te darás recibirlo, pero no lo harás debido a eso. No te esperas. Te darás, pero te darás. Te darás, pero te darás. Cuando te darás, te darás eso, ¿sabes? Sí. Y también estar ahí para esa persona. Yo sé que tengo muchos flores. Yo sé. Eso es lo que seguro. Pero él me muestra con su amor que esos flores no significan nada. Él va a me amar y no va a me preocupar de los flores, de mis peores, de lo que me gusta, de lo que me gusta, de lo que me gusta. Eso es amor, ¿sabes? Aceptar a alguien como esa persona es. Y amor es estar ahí forever, por lo que sea. Porque si algo hay, si tengo algo, si tienes algo lo que oigo, de lo que sea. Digo mismo, si estoy cerca, si estoy cerca. De nada, lo que sea. Lo que sea. Lo que sea, lo que sea. Tienes que enseñar todos los días. Y morir en una relación como nuestra, que estamos cerca y no estamos enseñando. Si te darás un beso y te darás un beso. No, tienes que enseñarte todo el día y tú has que glorzar todo el día. Exato. Lo que sea, lo que sea. Lo que sea sea es la palabra. Es es nuestro tipo. Como puedes ver, no es simple hablar de amor porque existen diferentes tipos de amor No importa si estás cerca o lejos, te voy a amar incluso si estás en el otro lado del mundo El amor pasa desde el punto de vista de que estoy cerca de él, así que te voy a amar Pero si estás cerca, no existe amor No existe excusa de amor, te voy a estar con esa persona, para suporte, para todo en tu vida Así que este fue el video de hoy, si te gusta, dale a like, suscríbete y nos vemos en el próximo video Adiós